Y aquí estamos de nuevo, dándole duro contra el muro. Sé que muchos esperaban esta parte y por fin comenzamos. Les presento el primer clip de la remodelación en casa de mi suegra. Para los que andaban ahí diciendo que por qué primero a mis papás y que a mi suegra nomás un mugre sillón le habíamos regalado y que no sé qué, pues miren mis cielas, hablemos un poco sobre la equidad. En el caso de mis papás, mi madre era quien no tenía casa propia. En algún momento consiguió un terreno, pero le jugaron chueco y se lo quitaron. Así que pues empezamos por quien lo necesitaba más, o sea ella. ¿Qué? Ya no quiero rentar. Ya no vamos a rentar. Bienvenida a tu casa nueva. ¡Bravo! Y es que quienes hemos rentado en algún punto de nuestra vida sabemos lo agobiante que es. A veces las casas ya están muy viejitas, que ya se le levantó el piso, que se filtra el agua, que el arrendatario no les da mantenimiento, etc. Después, mi papá. Él sí tenía lo suyo. Construyó su casita humildemente. Como habrán visto en aquellos videos, el piso era rústico, el techo era de lámina y ya estaba muy deteriorado. Además de que cuando llovía, se le metía mucho el agua, ya que a su terreno le faltaba mucho relleno. Así que después de la casa de mi mamá, seguimos con él. Y sí, para quienes tengan duda, mis papás no viven juntos. Ellos se separaron desde que yo estaba muy chiquita. Y bien, mi suegra, gracias a Dios, tenía un techo. Su casita bien cimentada, su terreno. Ella estaba cómoda de por sí. No le entraba agua cuando llovía, ni ese tipo de cosas. Y de hecho, ella nos decía siempre que ayudáramos a mis papás. Que ella estaba bien. Que mientras tuviera su tele y su Netflix, no necesitaba más. Ah, porque mi suegri es la señora de las series, ¿eh? Nah, hombre. Usted le puede preguntar de cualquier serie y ella se las sabe todas. Más que nada, las de muchas temporadas. Pero bueno, el Osmar y yo ya teníamos trazado el plan. Y ahora que ya, gracias a Dios, después de un año construyendo la casa de mi mamá y remodelando la de mi papá, empezamos con la de mi suegra. ¡Eh, píjese quién es! Primero el Osmar quiso hacerle un tipo área de lavado y a la vez techar esa parte, ya que sus baños están afuera de la casa. Y en tiempos de lluvia, al salir al baño, se mojan. Aquí mi papá ya había puesto los castillos y la cimbra. Él se encargó de contratar a los coladores y todo. El día del colado llegó, pusieron una pequeña rampa y aquí ya están manos a la obra. En esos días, a mi suegra se le descompuso su lavadora, así que nos fuimos a las tiendas en busca de una. Cuando compramos el refri de mi papá, vimos unas en esa tienda. Queríamos llevar a mi suegra para que las viera y escogiera ella personalmente, pero tenía otros compromisos y nos dijo que mejor les tomáramos fotos. Así lo hicimos y escogió esta ne** grandota. Está bien chida, la neta. No más que no sabíamos que tenía que estar conectada al Rotoflas y pasaron varias semanas para usarla. Pero bueno, mi suegra estaba muy contenta con su lavadora. Y no vayan a empezar con que ¡Ay! Una no quiere que le regalen cosas de la casa para saber qué hacer. Pues a lo mejor a usted no le hace feliz una lavadora, pero a mi suegra sí, oiga. Hagan de cuenta, ella no está conforme si un día no lava ropa. Es como su hobby, como esas abuelitas que no pueden estar sin hacer comida y que cuando llegan los hijos o los nietos, se paran a preparar sus comidas favoritas, aunque les tome horas en la cocina. Bueno, así es mi suegri, no más que en lugar de comida, es ropa. A veces cuando no tiene que lavar, manda a sus nietos a bañarse para que le den su ropa sucia. No, si hasta se enoja cuando está nublado o llueve, porque ahí sí no puede lavar. A las tres acabas de tiempo de lavar. ¡Bravo! Retomando la remodelación, se tomaron quizás una hora en terminar el techito. Para cuando empezó a pegar el sol en esa parte, ya estaba todo listo. Una parte de la remodelación que no saldrá en estos videos, es cuando cambiamos las puertas de los baños. Recuerdo que mi Michelle se enojó por haber quitado las puertas viejitas de su abuela. Ya estaban muy, muy gastadas y a veces se abrían solas, pero ella decía que le estábamos quitando el toque a la casa de su abuelita, que a ella le gustaban más esas puertas. Miren, me fui a buscar en el terreno y aquí hay un cacho de aquellas puertas. Por acá anda la otra. Esta estaba más maciza todavía que la anterior, pero pues igual, ya tienen muchísimo tiempo. Las quitamos y le mandamos a hacer estas de aluminio. Ahorita están sucias por lo que han estado trabajando aquí, pero se ven muy chidas. Ahora sí, aquí ya habían terminado de colar. Ahí andaba el Osmar entregando el respectivo pago. Por si todavía tienen sus dudas. No amigos, mi papá no nos trabaja gratis. En el negocio no hay familia. Respeten. Miren qué bonito se ve. Ay, me encanta el olor a cemento, neta. Aquí mi papá tomó un pequeño descansito antes de ponerse a echar la lechada. Hay que dejar pasar 15 días para quitar la cimbra, así que mientras le pedimos que empezara a repellar la barda de mi suegra. Antes tenía que pulir y lavar la pared, pero la repellada y la desimbrada será para el próximo video. Muchas gracias por estar aquí. Remodelando la casita de mi suegra, parte 1. Remodelando la casita de mi suegra, parte 2. Mientras transcurren los 15 días para quitar la cimbra, le pedimos a mi papá que empezara a repellar la barda y el bañito. Aquí ya andaba preparando su revoltura. Aquí ya listos los bultos de cemento y vámonos. Ah, de veras, antes tuvo que raspar los blocs del baño porque como estaban pintados, no sé si alcanzaron a verlos en la parte 1. Estaban de color azul, creo. Bueno, ahora serán color cemento, pero lisito, bonito. Tapó las puertas para que no se fueran a manchar y así de bonito estaba quedando. Este bañito tiene una muy vieja historia, oigan. Nos cuenta mi suegra que hace muchos, muchos años, cuando Lózmar todavía era un tierno y lindo recién nacido, ella y mi suegro lograron adquirir este terreno. Ya tenía hecha la fosa y estaba a medio construir esa parte del baño. Ya después, como lo compraron en pagos, nosotros vivíamos en una casita rentada. Al paso del tiempo, cuando mi papá acabó de pagar, entre él y unos amigos empezaron a construir una casita de lodo con techito de lámina, pero de aquellas que eran de cartón. También terminaron de levantar el bañito que estaba a medias y así fue como quedó. Ese sí lo colaron con cemento y las puertas las hizo mi papá con madera que él consiguió. Ya estando en la casita y el baño, que era lo indispensable, ahora sí, todos nos fuimos a la nueva casa. Miren, mi suegra plantó un arbolito de limón. Ya queremos que crezca y de limones porque están carísimos. Aquí ya estábamos casi terminando de repellar la barda. La del costado ya estaba lista y faltaba la de enfrente, que de hecho, enfrente tenía barandales y una puerta igual así de fierro, miren. El Osmar quiso que se quitaran y levantar la barda para tapar toda la fachada, porque... porque sí. También le cambiamos el portón y le pusimos este. ¡Hala, eh! Va a estrenar por todo, doña Ofe. ¿Te gustó? Porque también a veces llegaba gente que no es bienvenida y entraban como Pedro por su casa. Y pues la neta, eso no está chido. Ya estamos aquí porque vamos a comprarle una tele a mi suegri. ¡Chao! Luego, ¿qué creen? De tanto uso, la tele de mi suegri se descompuso. Hace como tres años, uno de sus nietos se la regaló. Me parece que en un día de las madres, y ella alegre porque estaba bien grande su pantalla. Pero un día, cuando la quisieron prender, ya no se veía la imagen, solo se escuchaba el sonido. Eso fue tempranito, y ya como al mediodía, cuando el Osmar salió a empacar en views, vio que su mamá estaba sentadita en su corredor, como pensando en la inmortalidad del cangrejo. Fue con ella y le dijo que por qué no estaba viendo su tele. Ahí fue donde mi suegri le dijo que ya no agarraba. En ese momento salió el famoso Joshua diciendo, Mamá, ojo y descompuso la tele porque tiene la maña de prenderla para verla ahora y apagarla. Por eso se chingó. El Osmar la revisó y efectivamente se descompuso del display. Y bueno, mi suegra dijo que buscaría con quién mandarla arreglar. Que a su amiga también se le descompuso la suya y la había llevado con no sé quién. Hacía preguntar que quién me compuso su tele. Dice que un señor de allá de, o le dice la pantera rosa. Ajá. No, de esto no sé. No, de esto no sé. Ahí dice que está el señor. Le dije, ¿y vos su tele o él? No, dice. Yo llevo mi tele a mi tele no voy a poder bajar, debe estar arriba. Pues al menos que lo traigo. A ver, suegra, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Trae la mano. Cierre su ojo, mamá. Siéntate, mamá. Cierre su ojo, cierre su ojo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Jón, 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 jón. Escalón. ¿Qué es? Aquí. Aquí. Un grande para que lo vea más bien. Ahí está su tele nueva. ¿De verdad? Te amamos mucho, mamá Ufe. Mientras Dios nos dé trabajo y salud, nada te faltará. Ay, ¿vieron su carita de alegría? Sin duda alguna, mi suegri se merece eso y mucho más. Lo más que nos emocionamos, la neta. No pensamos en la colocada. Como se habrán dado cuenta, es una televisión sota. Y el Osmar no iba a poder colocarla solo. Y yo, con mis escasos 150 centímetros de altura, no es que pueda ayudarle mucho, ¿verdad? Así que le pedimos ayuda al Chucky y al Chino. Aquí ya habían llegado, quitaron la otra tele, quitaron su soporte y pusieron el nuevo. La neta, estuvo de nervios, oigan. En una de esas, casi se le cae la tele al Osmar. Y a mí casi me da el patatús. Pero bueno, la colocaron, el Osmar se la configuró y ahora sí. A reanudar su serie que por dos días no vio. Ay, la suegra, ¿eh? Su televisión sota. La otra pantalla nos dijeron que sí tiene arreglo. Pero la verdad, sale casi igual con ponerla que comprar otra. Pero bueno, le dijimos a los chamaquitos que si se portaban bien, la arreglaríamos para ponerla en el corredor. Mientras tanto, en la obra, mi papá ya había empezado con el piso. Miren qué bonito se va viendo. Aquí ya había hecho dos cuadros. Estaba con el tercero y sí, como es ya costumbre, sin chalán. Solito mi padre se estaba aventando todo el piso, oigan. Llegaba bien tempranito para que no le ganara el sol y a darle macizo. Vean qué chida se ve la mezcla. Y huele rico. Días después, quitó por fin la simbra. Y aquí ya había colocado su andamio para empezar a repellar el techo. O echar plafón, creo que se dice. Y ahora vean qué bonito se ve este lado ya con el piso. Aquí sigue Limoncito porque obviamente no lo íbamos a quitar. Solo lo rodeamos. ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi niña preciosa! ¡Nala! ¡Nala! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una toma. ¡Guapo! Aquí, quién sabe, los marques andaba haciendo con su flexómetro. No es cierto. Estaba calculando cuántos cuadros iba a llevar el piso de enfrente. Bueno, ahora tocaba la repellada. Pero antes hay que limpiar el techo para quitar el polvo y así la mezcla tenga una buena adherencia. Palabras de mi padre. Ahora sí, empezó. Cucharada tras cucharada hasta cubrir todo. Y después echarla fina para que quede lisito, bonito. Así, Marito, como está quedando en esta toma. Hasta ahí vamos con este proyecto. Y cada semana que avanza nos emociona mucho más al ver la carita de mamá Ofe. Siempre sonriendo. Siempre tan linda. Gracias a todos por ver y nos vemos pronto en la parte 3. Remodelando la casita de mi suegra, parte 3. Pues esta parte ya quedó Amex. Miren qué bonito quedó el área como de lavado de mi suegra. Y vean, le hicimos un lavadero. Le hicimos, dice aquella, le hizo mi papá un lavadero ahí con sus repisitas para que ponga sus detergentes y toda la cosa. Quedó chido, ¿no? Antes de continuar con el piso, había que hacer todo este rollo de la tubería para el agua, para que del tinaco caiga a la lavadora y al lavadero. Esas cosas. No, si la neta, construir una casa es todo un show, ¿eh? Tener que estar viendo las conexiones y que esto y que el otro. Pero la neta se disfruta. Nada como tener tu casita propia. Miren, ahí arriba ya está el rotoplast que le compramos a mi suegri. Y ahora sí, vámonos recio con el piso. Obviamente no pensábamos dejar pasar la oportunidad de grabar los piecitos de los chamacos en el piso. Esto ya es tradición aquí. De hecho, eso empezó con el Osmar cuando estaba chiquito. Su papá puso sus piecitos en la entrada de uno de los cuartos y ahí siguen. Miren, a ver si alcanzan a distinguirlos. Ahí, ahí, miren. Se ven sus deditos. Cuando construimos nosotros nuestra casa y taller y después que pudimos echarle un poquito de piso al patio, también grabamos los piecitos de Michelle. Tenían, no me acuerdo si cuatro o cinco años. No, como seis o siete. Y ahí siguen, al ladito de donde está el árbol de Hikako. Y ahora en este piso van a estar las huellas de los primos juntos. Permiso. Y llegó el momento de cotizar la pintada. Porque no crean que esta se va a quedar así. No, la vamos a pintar de un color bonito. Obviamente lo va a escoger mi suegra. No ustedes, ni yo, ni el Osmar. Mi suegra porque es su casa. Y si ella llega a pedir un amarillo fosforescente, pues amarillo fosforescente será. Y ahora observen esta puerta. Porque la vamos a quitar. Listo. También vamos a quitar esta ventana porque ya está muy viejita y le hacen falta varias persianas. Y si se preguntan qué vamos a hacer con la puerta y las ventanas, porque son de fierro. O sea, están buenas. Viejitas, pero buenas. Y yo estoy segura que durarían muchísimos años más. Pero estamos en remodelación. Así que ya no pueden seguir aquí. Sin embargo, mi suegra las va a guardar. Obviamente. Porque esas fueron las que le puso su esposo a su casa. Con mucho amor y sacrificio. Y como se imaginarán, tienen mucho valor sentimental. Por fortuna, patio les sobra. Así que espacio donde ponerlas hay. Ay, oigan. Ya llegamos a la parte colorida. Llegó el día de ir a escoger los colores que mi suegra quiere para su casita. Como habrán podido ver ya, escogió un tono melón y un rosita. Con blanco. Ay, se va a ver divina. Y ahora estamos aquí para escoger el modelo de su azulejo. Estuvo viendo, checando por un rato. Como que buscaba el más económico y así. Pero pues le dijimos, a ver, suegra. No vea los precios. Usted nada más vea cuál le gusta y ese nos vamos a llevar. Y escogió este azul. Que curiosamente es el mismo diseño que tenemos nosotros en el taller. Nada más que el de nosotros es blanco. Pero en azul se ve padrísimo también. Y con el rosa de la casa. Nah, hombre. Se va a ver muy lindo. Aquí estaba llegando ya más cemento. Ahora para poner el azulejo. Y aquí ya mi papá había empezado. Vean qué bonito se está viendo. Fíjense que al principio, cuando el Osmar le dijo a su mamá que le íbamos a remodelar su casita. Para reparar algunos detallitos que tenía. Y que se viera más bonita. Mi suegra le dijo que pues estaba bien, ¿no? Que muchas gracias y así. Pero que no quería loseta. Que su piso se lo dejáramos así como estaba. Y el Osmar y yo así de que, ¿cómo suegra? ¿Cómo madre? No, es que con loseta se ve muy bonito. Y ya después empezamos a pensar y el Osmar me dijo. Pues es que, pues como el piso lo puso mi papá. Dice a lo mejor, pues el sentimiento, ¿no? De que se va a tapar un recuerdo de mi papá quizás. O quizás por temor a que se vaya a resbalar o algo así. Y dijimos, bueno, pues entonces sin loseta. Pero ya cuando la remodelación iba avanzando y lo que seguía era pintar, le volvimos a decir a mi suegra como que insistiéndole, ¿no? Si quería loseta o definitivamente no. Y mi suegra dice, ¿alcanza? Ay, bien linda ella. Y nosotros, pues sí suegra. O sea, si usted quiere a su lejo, pues le ponemos. Y la verdad es que sí quería. Pero no quería que gastáramos tanto. Ella es un amor, la neta. Y merece esto y muchísimo más. Hasta aquí la parte 3. Espero que les esté gustando mucho. Remodelando la casita de mi suegra, parte 4. Ahora sí, llegó la hora de la pintada. Con esta casa, así como también con la de mi mamá, con la de mi papá y con la nuestra, tuvimos la intención de pintarla nosotros mismos. Porque la mano de obra, no, hombre, si es una lana. Pero bueno, con la casa de mi mamá no tuvimos tiempo. Teníamos muchísimo trabajo y definitivamente no pudimos. Con la de mi papá ya habíamos liberado unos días para ir a pintarla, pero a la mera hora que nos cae un trabajito. Así que mejor contratamos a alguien. Y con esta de mi suegra, pues casi casi la hacíamos nosotros. Pero la verdad, nunca hemos pintado una casa. O sea, sí, conocemos la pintura, pintamos cientos de tazas, un chingo de piezas de cerámica todo el día, todos los días. Pero estamos de acuerdo en que no es lo mismo. Miren, aquí ya habíamos cubierto la pantalla porque el chico ya iba a empezar a pintar en la parte de adentro. Y vean esta chulada, se van a ir estas obras de arte, ni modo. A ver cuánto dura pintadito así bonito porque pues tenemos niños. Y es imposible mantener todo impecable, recogido y ordenado siempre. Las que son mamás entenderán. Mientras empezaban a pintar del otro lado de la casa, mi papá se puso a hacer el... Este que está aquí... Ay, se me olvidan los nombres. Esta cosa para que ahí caiga el agua del lavabo de la cocina de mi suegra. Miren, aquí ya había empezado el chico con la parte de adentro. Ah, les estaba contando, ¿no? Ya no, al final ya no lo pintamos nosotros. Dijimos, no, ¿a qué horas la regamos? O nos queda mal, o algo sale mal, no sé. Mejor cada chango en su mecate. Y vean qué bonito le está quedando al muchacho. Aquí ya estaban el Chucky y el Chino listos para colocar la puerta de mi suegra. Miren qué bonita puerta escogió mi suegra para su cocina. Una bromita. Oye, pero hay un problema. Que las pedí en negras. Que las pedí en negras. A ver. ¿Quién nos mandó la foto de... De blanca, amor? Su cara. Con la semana, no sabes lo que me pasó, ¿verdad? Lo vimos medio estresado, así que lo hicimos reír. Ah, la segra, ¿eh? Como pueden ver, aquí todas las cosas estaban afuera. El refri, la cama, el sillón. Ya habían terminado de pintar adentro, pero el chico nos dijo que dejáramos ventilar un rato, una noche o un día para que se fuera el olor, porque sí olía bastante a pintura. Y como prenden el clima, pues se iba a encerrar muchísimo el olor. Ya al otro día en la tarde, ahora sí, pa' adentro con todo y chivas. En la mañana habíamos puesto los chamaquitos a sacudir y limpiar todos los muebles para que ya entraran sin polvo. Mi suegra, mi suegra. Apreciando el nuevo look de su cuarto. Aquí estaban aspirando y acomodando otra vez los morrellos porque según ellos ya habían limpiado, pero todo estaba lleno de polvo igual. ¡Qué bárbaros! ¡Eso! Para entonces mi papá ya había terminado con lo del registro. Esa era la única parte de la casa que faltaba por pintar. ¡Y tarán! Vean qué bonita quedó. ¿A poco no parece una casa de muñecas? Falta ya muy poquitos detalles para terminar con esta remodelación. Muchas gracias por acompañarnos en el proceso. Nos vemos pronto en la parte 5. Remodelando la casita de mi suegra, quinta y última parte. ¡Por fin! Después de que terminaron de pintar la casa, como que no nos convencían mucho las puertas en el color que tenían. ¿Se acuerdan? Eran azules, igual las ventanas. Así que dijimos, pues hay que ponerles blanco para que combine y se vea bonito todo. Aquí estaban ya los chicos pintando. El trabajo de mi papá pues ya había acabado. Ahí ya se estaba llevando su maderita. Porque ya prácticamente lo que restaba eran puros detallitos. Después de dos semanas, así ya quedó. Ya está en los últimos detalles aquí el chico. A ver chico, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Natanael Cruz Rodríguez. Y si quieren algún trabajo, pues les dejo mi número que es 646-199-5709. A su celular. Ok. ¿Trabajas nada más aquí en Salina Cruz o vas a otro? Pues donde ella trabaja. Le dije al muchacho que hiciera su anuncio porque la verdad me gustó mucho su trabajo. Es muy limpio, muy prolijo. Y sobre todo es un chavo responsable. No como el otro que nos pintó la casa de mi papá. Bueno, que agarró el trabajo y no la pintó él. Ay, no corajes, hicimos aquella vez. Pero vean qué chulada. Nos quedamos con un buen de tambos para el agua, por cierto. Todo esto que ven aquí, pues se va a tirar. Bueno, excepto el anafre. Pero ese mueble que está ahí, pues ya es viejito. Son cosas que ya se iban a la basura. Me gusta mucho, mucho cómo quedó la casa de mi suegra pintadita. Y con ese piso, como que contrastó bastante, ¿no? De que rosita y azul, blanco. Y vean, en la parte de acá, que es la barda. Le puso a los mar este pastito artificial amarrado con cinchos. Siendo sincera, por un momento tuvimos la loca idea de levantar la barda. Toda. Pero esa bugambilia tiene más años que todos aquí. Y pues no, no la quisimos tirar. Aparte de que da sombra bonita para poner el carro. Así que por eso mejor la opción del pastito. Y se ve bonito, la verdad. Ahora miren, aquí está la parte de atrás de la casita de mi suegra. Le quedó este pasillo con piso. Ay, los chamaquitos se dan vuelo con su scooter. Ahí hacen sus carreritas. Y ahí se quedó el limón. No, quitamos el limón porque el limón de repente se pone bien caro, oigan. Insisto, parece una casita de muñecas. Me gustan mucho los colores que escogió mi suegra. Miren, aquí se ve mejor cómo quedaron estas puertas ya pintaditas de blanco. Me encanta lo limpias que se ven. Ah, de veras, de veras. Ya quitamos los ventiladores viejos que estaban en el techo. Porque meramente estaban de adorno y acumulando polvo. Porque ya ni servían. Ahora sí, así luce el cuarto de mi suegra. Creo que la cama no salió en ningún video, pero también se la regalamos junto con su colchón. Y aquí está el preciado sillón. No, si ustedes vieran cómo se queda mi suegra de a gusto. Ahí hasta dormida se queda viendo sus series en su sillón. Y por supuesto, la amaquita que no puede faltar en estas casas. Y la puerta también, vean qué bonita. Esta también la mandamos a hacer, pero creo que no salió en los videos. Porque la pusimos antes de empezar de lleno con la remodelación. ¿Le gustó cómo quedó su casa, suegra? Sí, la quedó bonita. Se ve bien bonita, ¿verdad? El color. Así quedó la puerta de su cocina. Ella lo quería así de que se abriera, entrara y se cerrara. ¿Le voy a quitar el nailito, suegra? ¡Uuuh! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Aplausos de Leosmar! Se ve bien bonito. Sí, para mí. Para nosotros no hay sensación más bonita que ver a nuestros padres felices y cómodos. Hemos sido muy bendecidos, pero la verdad no le hayamos sentido a tener sin compartir. Y qué mejor que compartir con nuestros papitos, con nuestros seres queridos, nuestra hija. La verdad es una satisfacción increíble. Y bueno, ya en este punto solo nos faltaba un pequeño detallito más. Dejamos este pedacito aquí sin piso porque nuestra intención era ponerle pasto. Les voy a contar algo. Anteriormente ya habíamos puesto pasto ahí y era pasto natural. Mi suegra la verdad lo cuidaba mucho y lo regaba todos los días. Pero no sé por qué se secó. A lo mejor dijo, no, este no es mi vivero. Me voy a secar. Así que esta vez le pusimos pasto, pero artificial. Aquí andaba Leosmar ya aplanando la tierrita. Y ya cuando llegó el pasto, nos pusimos a colocarlo. Aquí andaban los morrillos ayudando. Se ve padrísimo, la neta. ¿Y qué pensaban? ¿Que la casita de mi suegri no iba a tener cocina integral? Pues claro que sí, amigues. Aquí ya la habían venido a colocar. Solo faltaba que pusiéramos la estufa en su lugar y unos cuantos detallitos. Ah, y que pusieran la tarja y listo. No pises el pasto, nala. Ahora sí, terminamos con este proyecto. El remodelado de la casita de mi suegra. A esta escena yo le pondría cosechando los frutos de haber creado a un buen hombre. Y de ser un amor también como suegra. A pesar de que ya está todo pues renovado, modificado y nuevo. Nunca voy a olvidar cuando me bañaba en ese bañito. Y que me salían los sapos ahí, yo pegaba el gritote. Nunca voy a olvidar cuando mi Michelle andaba ahí en la tierra, jugando, gateando. O cuando nos sentábamos allá afuera todos a contar historias de terror. ¿Y cómo voy a olvidar aquellas veces que nos podíamos a jugar guerras de globos con todos los chamacos? Son momentos únicos e inolvidables en este lugar. Te amabas mucho, mamá Ofe. Pues así culminamos con este proyecto. Este es un antes de cómo se veía la casita de mi suegra. Y después de unos cuantos arreglitos, unos cuantos meses, así luce hoy en día. Suegrín, usted se merece esto y mucho más. Gracias porque a pesar de todo, usted nunca ha dejado de ser una persona buena. Gracias por ser una buena abuelita para mi hija. Y sobre todo, gracias por traer al mundo a este muchachón.